El Club de Motociclismo Tortugas del Asfalto, presidido por Rodrigo Cano Alonso, organiza una fiesta Baker el 21 y 22 de agosto, a la que asistirán 500 personas que podrán además disfrutar de los lugares turísticos de Río Verde y Ciudad Fernández, donde se asegura una importante derrama económica. No somos gente de pleitos, somos gente muy pacífica y habitualmente somos muy buenos consumidores de hoteles, de restaurantes, de áreas de comida, y realmente la derrama económica, consideramos a donde vamos, es grande. Viendo esto, tratamos de activar este sector, una parte nueva del turismo generado en la región, a través del motociclismo. Hemos hecho promoción ya en las ciudades de Tampico, de León, para este fin de semana nuevamente León, Zacatecas, de manera que esperamos gente del norte de Veracruz, Tamaulipas, de toda la región centro y del Distrito Federal, Querétaro también. Entonces realmente pensamos en 500, pero realmente creo que vamos a superar la expectativa. Es un evento que está programado para el día 21 de agosto por la noche, 8 de la noche, en el Salón San Rafael, en el área de estacionamiento, hacer una recepción a los motociclistas que vengan de fuera, ofrecerles una comidita, una cena, unos canapés, un área de música, un par de horas, probablemente tres. En lo que la ruta pretende recorrer también Tamasopo, Puente de Dios, Jalpan, Querétaro, para concluir con un desfile por las calles de Río Verde y Ciudad Fernández. Y el sábado 22 a las 10 de la mañana hacer una ruta simultánea de conocimiento a lo que es Tamasopo, que conozcan Puente de Dios, las cascadas, y al mismo tiempo rodar a Jalpan de Cerra Querétaro y regresar para las 4 o 5 de la tarde, tener nosotros un desfile en la región haciendo un énfasis, una parada muy grande aquí en Ciudad Fernández. Ahí vamos a solicitar que nos dejen una heladera de la plaza para hacer una valla muy grande, algo muy bonito, unos minutos. Y a partir de las 6 de la tarde un evento musical en los terrenos de la Feria del Refugio. Tenemos ya confirmadas tres bandas, predominantemente rock, pero vamos a tener música variada.